Amigos sean bienvenidos nuevamente al canal. Oigan, me la estoy escribiendo mucho por Instagram porque veo que todavía hay dudas con respecto a lo que tiene que tener un filtro para que funcione correctamente. No saben qué tipo de materiales poner, no saben cómo es el flujo del agua y en este vídeo les voy a explicar cómo pueden modificar sus filtros para que optimicen su funcionamiento y siempre tengan el agua cristalina. Yo ya tengo un vídeo en el canal de cómo modificar ciertos filtros de cascada, pero las reglas que voy a mencionar en este vídeo aplican para todos los filtros. Así que estoy seguro que después de que vean este vídeo van a aprender a modificar sus filtros de una manera correcta y efectiva para que nunca batallen con la calidad de agua de su acuario. Así que sin más que decir comenzamos con este vídeo. Yo soy Alberto y les doy la bienvenida a Acuablogs. Y bueno amigos, lo primerito que les voy a explicar es de las etapas de filtración. La primera por la que va a pasar el agua una vez que ingrese a nuestro filtro es la filtración mecánica, que es precisamente esto que estamos viendo en pantalla, que son las esponjas. Todos los filtros tienen que tener filtración mecánica ya que aquí es en donde se van a quedar todas las partículas que están suspendidas en el acuario o basuritas o restos de plantas. Hay diferentes tipos de filtración mecánica. Por ejemplo, de este lado tenemos unas esponjas que son pues de un poro más grueso y aquí digamos que se quedarían las partículas grandes o las basuritas grandes. También tenemos otras un poquito más finas que son por ejemplo esta que está aquí en pantalla. Aquí se quedarían partículas que son pues de tamaño mediano y tenemos también estas que pues son como mucho más finas y estas atrapan partículas más pequeñas. Y al final tenemos también este material que es una fibra que se conoce como guata o perlón, que esta atrapa todavía partículas más finas. Entonces la idea de un filtro es combinar diferentes tipos de esponjas, desde las más gruesas hasta las más finas para que pues atrapen todas las partículas que se puedan y así el agua se vea súper transparente. Esta yo la recomiendo poner al final ya que pues es la que más rápido se satura, que es algo que también hay que tomar en cuenta. Mientras más finas sean las esponjas, más se van a saturar y más rápido hay que estarle haciendo mantenimiento al filtro. Mientras más gruesas pues menos se van a saturar, pero por otro lado van a pasar partículas pequeñas. Entonces por eso es que yo recomiendo combinar. Entonces la idea de un filtro es que ustedes acomoden los materiales de una manera en la que el agua haga contacto primero con una esponja gruesa para que aquí se queden basuritas y cosas grandes. Después con una esponja más fina y después con una todavía más fina. Entonces ahí como pueden ver, pues sería como que un orden correcto. Ustedes lo pueden combinar, pero tomen en cuenta que si es una esponja súper fina se va a saturar muy rápido. Por ejemplo, en este filtro el agua sube por aquí, pasa por acá y baja y cae y entra en ese huyito que está por ahí y posteriormente sube por esas rejillas que están ahí. Entonces una manera correcta de acomodarlo sería poner una esponja más gruesa hasta abajo para que atrape todas las partículas gruesas. Posteriormente podríamos poner esta que está por acá, que es un poquito más fina. Ahí la ponemos. Posteriormente pasa por esta esponja azul, que es todavía más fina y al final por esta esponja negra que está por aquí. Entonces tenemos tres diferentes esponjas de distinta porosidad que van a atrapar partículas de diferentes tamaños, lo cual me parece un funcionamiento correcto de un filtro. La verdad es una muy buena manera de optimizarlo. Normalmente los filtros de cascada vienen nada más con una esponja o en algunos casos ni siquiera traen esponjas. Por ejemplo, también tengo aquí esta fibra que todavía atrapa mucho más partículas y es más fina, pero la desventaja es que se satura más rápido, entonces hay que estarla cambiando. Yo lo que les recomiendo en un filtro de cascada es que pongan esponjas que sean más o menos gruesas hasta abajo y en la parte de arriba pongan perlón, arriba del material filtrante biológico del que ahorita les voy a hablar. Esta yo la recomiendo nada más para los filtros de cascada, ya que en mi experiencia he notado que cuando la pongo en los filtros canister, que son estos que está por acá, se satura muy rápido y entonces disminuye rápidamente el flujo del canister y hay que estarlo abriendo a cada rato para cambiarla. Esta es una herramienta muy muy efectiva para sus filtros porque atrapa partículas muy pequeñas y en muchos casos es la solución a cuando el agua se ve un poquito blanca o así. Esto pues lo soluciona porque como atrapa partículas pequeñas, pues hace que el agua se vea más cristalina. Así que bueno, es un consejo que les doy. Esta la consiguen en las tiendas donde venden cosas de telas o así. La venden con el nombre de perlón o guata. Así que bueno, ya entendimos cómo funciona la filtración mecánica. Hay que buscar que todos nuestros filtros la tengan. Es súper importante ya que aquí, como les comento, se van a quedar todas las partículas. Ahora vamos con la siguiente etapa de filtración por la cual pasaría el agua y es precisamente esta que tengo acá. Esto es el material filtrante biológico. Hay de muchos tipos, diferentes marcas. El que yo recomiendo siempre es el Matrix, que es este que está por acá. Ya viene en un costalito. Bueno, el costalito venía con ese filtro, con el tidal, pero yo le puse más Matrix. Aquí es donde va a vivir toda la bacteria benéfica que se va a encargar de transformar las sustancias tóxicas que se generan en el acuario en sustancias menos tóxicas. Esto es lo más importante que tienen que tener en el filtro. Mientras más, mejor. Como les comento, hay diferentes tipos. En este caso tenemos los famosísimos canutillos. Estos que están viendo en pantalla no son tan porosos y es lo que tenemos que buscar en este material. Por ejemplo, estos que tengo por acá son mucho más porosos. Mientras más porosos sean, más bacteria vamos a poder almacenar, que es lo que queremos en los filtros. Para mí, el mejor tipo de material filtrante biológico que hay es el Matrix. Es este que está por acá. Es más o menos como la piedra Pómez, pero a diferencia de que este ya pasó por varios procesos y está como más seleccionada y ya tratada para Aquarius. Entonces, pues es un poco caro, pero vale mucho la pena, ya que a diferencia de los canutillos convencionales, este abarca más superficie, por lo que pueden aprovechar el espacio que les brinda sus filtros para meterle bastante. Así que, pues mientras más, mejor. No hay límite para esto. La verdad es que normalmente buscamos filtros que tengan buena capacidad para almacenar material filtrante biológico. Así que cuando me suelen preguntar que cuánto Matrix le meten o cuántos canutillos, yo siempre les digo pues métele lo más que le quepa al filtro. Mientras más, mejor. Entonces vamos a resumir. El agua, con lo primero que va a hacer contacto una vez que entra al filtro, es con la filtración mecánica o con las esponjas. Después va a pasar por la filtración biológica, que en este caso, pues es Matrix o canutillos. Yo les recomiendo más el Matrix, como les comenté. Y recuerden que aquí van a vivir las bacterias que van a procesar todos los desechos orgánicos que se generan en el acuario para que no se vuelvan tóxicos para los peces. Esto siempre enjuáguenlo con agua del mismo acuario. Si enjuagan con agua de la llave pueden matar toda la colonia bacteriana que ya se estableció, lo cual va a hacer que haya desequilibrios en el acuario y entonces sí se les podrían morir los peces y va a ser un relajo. Entonces hay que cuidar mucho esto. Hay que también cuidar que no se seque cuando le hagan mantenimiento al filtro. Ahora también tenemos la filtración química, que es la tercera etapa y esta pues no es necesaria. Esto en casos pues en donde sea como muy necesaria. Yo en este caso tengo el carbón activado aquí en mis manos, que es un purificador de agua muy bueno, pero yo no lo utilizo porque si tengo plantas en el acuario, pues este atrapa nutrientes que las plantas necesitan. Entonces pues no se podría tener un acuario plantado. Existen otras resinas como el purigen que sí pueden tener y que esa por ejemplo se recomienda poner cuando quieren quitar taninos o reducir nitratos. Entonces esta no es necesaria más que en algunos casos súper específicos. Y pues bueno, yo la verdad es que no, como les comento, no la ocupo en ninguno de mis acuarios. Nada más tengo filtración mecánica y filtración biológica. Para mí es más que suficiente para mantener el agua cristalina. Que por cierto, ya tengo un vídeo en el canal explicando más o menos todo esto, pero bueno, no había entrado tanto en profundidad en cada tema como ahorita. Entonces, pues bueno, como les comento, filtración mecánica, filtración biológica y eso es más que suficiente. Ahora, tenemos estos filtros que son los llamados cabezas de poder o filtros internos que yo no recomiendo por varias razones. No digo que sean malos. Si se modifican, pueden salir bastante efectivos, pero a mí no me gustan por el flujo de agua que generan. Normalmente nos quieren vender estos filtros como filtro principal y pues estoy muy en desacuerdo con eso porque estos solo tienen filtración mecánica. De hecho, aquí dentro nada más hay una esponja y no hay espacio para el material filtrante biológico. Solamente hay filtración mecánica, o sea, solamente va a atrapar partículas y ya. Pero no va a ver en dónde se almacene verdaderamente pues toda la colonia bacteriana. Así que estos como filtros principales no se podrían modificar. Sí, pero a mí no me gustan primero porque quitan espacio dentro del acuario. Además, se ven feos. Este como quieres negro y a lo mejor se disimula un poquito en algunas esquinas y ponen plantas, pero hay otros que tienen esponjas amarillas. Entonces se ven bien, bien feos. Y otra cosa es el flujo de agua que generan. Estos filtros son muy potentes y casi siempre pues que compramos nuestro primer acuario nos venden uno de estos. Entonces lo ponemos de un lado y como el acuario es chiquito, pues se hace una licuadora. Sí se pueden modificar. Por ejemplo, aquí tiene una esponja. Vamos a quitársela. Y a lo mejor lo que podrían hacer si quisieran poner pues a fuerza un filtro de estos sería cortar la mitad de la esponja y la otra mitad rellenarla con algún material. Pero pues está pésimo que quieran vender uno de estos como un filtro principal porque simplemente le falta la etapa más importante que es la filtración biológica y la que se va a encargar de mantener el agua cristalina en combinación con esta. Pero bueno, básicamente esto es lo que va a mantener la calidad de agua en óptimas condiciones. Como les comento, hay filtros distintos en el mercado. Entonces, pues cada filtro tiene un flujo distinto de agua. Aquí es cuestión de que ustedes se pongan a checar por dónde entra el agua en sus filtros para así acomodar cada etapa de filtración a manera de optimizar el funcionamiento. Esto es lo esencial en cualquier filtro. Lo tienen que tener sí o sí desde los filtros de cascada hasta los filtros canister. Estos normalmente tienen esponjas y pues la ventaja es que tienen muchísima capacidad para almacenar material filtrante biológico. Por ejemplo, también aquí tengo este Sony 400 que también ya está modificado y bueno, por si quieren ver el vídeo les voy a dejar el link aquí en la descripción y aquí va a aparecer arribita por si quieren checar cómo se modifica uno de estos. Y bueno amigos, espero que haya quedado muy claro todo esto. Veo que todavía hay bastantes dudas con respecto a lo que tiene que tener un filtro y espero haberla resuelto con este vídeo. Otra cosa que también me preguntan bastante es cada cuánto limpiar el filtro. Mi respuesta es muy sencilla y es dependiendo de cada cuánto veas que se saturan tus esponjas. Sobre todo si vas a poner este material. Esto te va a indicar pues qué tan rápido se está saturando o no. Se va a ir poniendo oscuro y se va a poner así como todo chicloso de mugre. Por cierto, esto hay que cuidar que no se sature porque si no ya no va a cumplir su función. Esto hay que mantenerlo lo más limpio posible y hay que buscar que todas las partículas y suciedad se queden aquí en la filtración mecánica, no aquí. Entonces bueno, para que lo tomen en cuenta y como les comento lo van a ir limpiando en función a qué tanto se saturan las esponjas o en este caso pues el perlón que también es un buen indicador. Este como les comento iría por ejemplo arriba de los canutillos, iría en esta parte porque aquí pues simplemente quitan la tapa y pues lo reemplazan de una manera muy sencilla. Entonces esta sería la desventaja del perlón o de la guata y la ventaja para mí es que pues como les comento mantiene el agua súper impecable de partículas porque aquí atrapa hasta la más fina. Y bueno amigos dejamos este vídeo hasta acá. No olviden dejar su like si les gustó y les sirvió el vídeo y suscribirse por si aún no lo hacen para seguir viendo más contenido como este. Los estaré leyendo ahí en la parte de los comentarios. Sin más que decir dejamos este vídeo hasta acá. Les mando un saludo a todos y nos vemos a la próxima.